Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a compartir nuestra despedida de sábado y el tema que vamos a tocar hoy es el de la intercesión de Cristo Jesús en favor de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Lo vamos a tocar de una forma breve, de una forma sencilla. Vamos a utilizar como guía para buscar los versículos en la palabra del Señor este folleto Plenitud con Jesús, un curso bíblico del pastor Alejandro Bullón que les invito a todos a solicitar. El próximo sábado estaremos en el templo adventista de la iglesia de montaña en Aguadilla en la carretera 459 kilómetro 7.5 y el subsiguiente sábado el 11 de julio en el templo adventista de Jobos en Isabela. Pero el próximo estaremos en el templo de montaña en Aguadilla. Vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y el que nos revele cuál es la voluntad de Dios y cuál es el mensaje que Dios tiene a través de su santa palabra que es la Biblia. Recuerden que cuando estudiamos la palabra del Señor lo debemos hacer con una mente libre de prejuicios, de ideas preconcebidas y analizar pasaje por pasaje a la luz de las reglas de interpretación que nos da la propia Biblia de sí misma para asegurarnos de que aceptamos y captamos el mensaje de Dios para nosotros. Oremos. Escenso Dios y Amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias por las horas del sábado que nos han dado, aunque todavía no ha concluido, hasta próximo a concluir. Y en este momento, antes de que terminen estas horas, queremos estudiar tu santa palabra que es la Biblia y solicitamos la dirección de tu santo espíritu. Te pedimos que bendigas a todos los enfermos, no solamente de nuestras iglesias y aquellos que están viendo este video, sino a todos aquellos, Señor, que tienen una necesidad de ti, que en algún momento nos han pedido una palabra de oración, que en estos momentos, Señor, ellos puedan sentir tu poder manifestándose en sus vidas. Te pedimos por cada profesional de la salud, por cada persona que trabaja en los hospitales, en las agencias de seguridad, por los dirigentes de la iglesia, también por los dirigentes políticos, por cada familia, Señor, necesitada de sabiduría, de paz, amor y comprensión, que todos estos dones del Espíritu Santo se dejen manifestar en nuestras vidas, porque todos necesitamos de ellos. Y de manera especial, esa clara dirección, esa iluminación especial de tu santo espíritu, ahora que vamos a tocar tan importante tema. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es nuestro intercedor, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿y quién es ese mediador? Jesús Cristo. La intercesión de Jesús se produce a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo sabemos que iba a ser necesario el derramamiento de sangre para que nosotros obtuviéramos el perdón de los pecados? Los rituales del santuario hebreo, donde tenía que ser derramada la sangre de un condeno inocente en expiación por los pecados del pueblo, eran un indicativo del sacrificio completo que Cristo Jesús vendría a hacer por nosotros, y que en efecto, en el tiempo señalado por las profecías bíblicas, hizo por cada uno de nosotros. Pero la obra de Jesús no culminó en la cruz del Calvario cuando murió. No culminó cuando resucitó al tercer día, tal y como estaba predicho en las Escrituras, y que es una señal inequívoca de que el Padre Celestial aceptó el sacrificio del Hijo. La obra de Jesús continuó y continúa hasta el momento de su segunda venida y aún más allá. Vamos a ver este importante tema con más detalles. Hoy estudiaremos el juicio. La palabra juicio, para algunos, provoca miedo. Miedo a ir a la cárcel, miedo a perder una gran suma de dinero si son demandados, miedo a perder una demanda realizada, miedo a la privación de la patria potestad o de la custodia de los hijos. Pero en este caso, en este juicio, hay algo que está en juego, que es mucho más que nuestras propiedades o que nuestra libertad temporal. Está en juego nuestro destino eterno, nuestra salvación. Si viviremos para siempre, como era el plan de Dios al principio, o si nuestros días se limitarán a los que hayamos vivido en esta tierra y a la sentencia que escucharemos después del milenio, o que escucharán, mejor dicho, aquellos que se nieguen a aceptar la oferta de salvación a través de la sangre expiatoria de Cristo Jesús, derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Así que no deberías temer si vives una vida de compañerismo con Jesús. Si alguien debe temer, es Satanás, el enemigo, que tanto dolor y sufrimiento ha traído a tu vida a la mía, que tanto dolor y sufrimiento ha traído a la humanidad a lo largo de la historia, y que con tanta hazaña y furia y odio atacó a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Él es el único que tiene que temer. Pero todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo Jesús, no tenemos que tener ningún temor ante la perspectiva del juicio, porque tenemos a un abogado que ha garantizado nuestra libertad, que ha garantizado nuestra eternidad, y que dice, es verdad, es pecador, pero yo cumplo en su lugar. Mi sangre ofrezco en cambio de su sangre. Di mi vida por él. Tan grande y maravilloso es el amor de Dios, por el cual no tienes que temer al juicio. El enemigo tiene sus días contados. La hora definitiva está llegando. El Señor Jesucristo te hará justicia. Tu acusador será avergonzado y destruido para siempre. No sabemos, porque el día y la hora nadie lo sabe, en que terminará este juicio. Pero sí sabemos que el juicio terminará antes de la segunda venida de Jesús, y las señales que dicen que Jesús viene se van cumpliendo. ¿Cuándo sucederá? Nadie, absolutamente nadie, puede poner una fecha. Todo aquel que ponga una fecha, precisamente se convierte en falso profeta, habrá legado a su maestro, habrá legado a Jesucristo, y será responsable en el juicio. Pero aquellos que aceptando el sacrificio salvador de Cristo Jesús, simplemente confiamos en Él sin poner fechas, y pedimos constantemente perdón y dirección del Espíritu Santo para estar preparados para ese día, podremos estar tranquilos a lo largo de los eventos que vendrán. ¿Qué dice la Biblia acerca del juicio? Eclesiastes 12.14 nos dice, Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el juicio investigador que se da en estos momentos de las Cortes Celestiales, toda nuestra vida es investigada, y no solamente nuestras acciones, sino también los motivos de nuestras acciones, que es lo que nos mueve a obrar de una manera o de otra manera. Lo profundo de nuestros pensamientos conoce Dios, aun aquellas cosas que no exteriorizamos en actos. Dios las conoce. Ahora bien, esas obras, una vez nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario, quedan cubiertas por su sangre, y no vienen más a la memoria. Mientras nos encontramos en la nave, mientras nos encontramos en lo que podríamos llamar la nave, la plataforma redentora de la justificación por la fe en Cristo Jesús, no tenemos que tener miedo de que alguien más allá de la divinidad y de los ángeles ministradores conozca lo más encubierto de nuestra vida. La historia de los redimidos es conocida por un Dios de amor y misericordia, que solamente pide que reconozcamos el daño que le hemos hecho a Él, que nos hemos hecho a nosotros mismos, que le hemos hecho a nuestro prójimo, que confesemos esos pecados, nos apartemos y no los volvamos a cometer, y vamos cumpliendo su ley por amor a Cristo Jesús y guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucederá con esos pecados y esas faltas? El Señor los habrá borrado. Ahora, ¿qué pasa con las faltas y pecados de los impíos? Y ahí me voy a adelantar varias lecciones. Después de la segunda venida de Cristo Jesús, durante el milenio, para que no haya duda de que Dios obró con justicia y misericordia, para que nadie piense que Dios escogió bajo una base arbitraria salvar a unos sí y a otros no. Toda obra habrá de darse a conocer, y sabremos las razones de por qué los impíos fueron sentenciados. Planes espantosos, traiciones terribles, que tal vez jamás imaginamos serán descubiertas. Veremos los motivos de aquellos que nos hicieron daño, o de aquellos que aún pensando que eran nuestros amigos, tramaban en los secretos mal contra nosotros. Pero de aquellos que a tiempo se arrepintieron de sus faltas y pecados y aceptaron a Cristo Jesús, no se sabrá qué había en sus mentes y en sus corazones. Así que toda obra va a ser traída a juicio. Cada acto va a ser evaluado, pero el acto mayor, el acto supremo de la evaluación, del cual depende todo, es qué hemos hecho con Cristo Jesús. Si le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, o si le rechazamos. ¿Cuántos comparecerán al juicio? Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario que todos, oiga, dice todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que seremos juzgados, pero unos seremos perdonados y otros no serán perdonados por su rechazo, aceptar la sangre de Cristo Jesús, a confesar sus pecados y apartarse de ellos para alcanzar misericordia. ¿Por qué es necesario un juicio antes de la venida de Cristo Jesús? Apocalipsis 22.12 nos da la respuesta. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si no hay un juicio previo, si no hay un dictamen sobre cuál es el destino eterno de cada alma que haya vivido sobre la faz de la tierra, pues entonces Jesús no puede venir a dar un galardón, porque la base, repito, no es una base arbitraria, sino que es una base donde ya están establecidas las pautas para nuestra salvación. Jesús no podría dar el galardón por ocasión de su segunda venida si antes hubiese sido investigada la situación de cada persona. ¿Qué periodo profético señala el inicio de ese juicio investigador y a la misma vez el inicio del tiempo del fin, no de los últimos, últimos, últimos días, ¿verdad? No de la gran tribulación final, sino del inicio de ese juicio investigador que como abarca toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta la última persona que sea juzgada, es un periodo profético significativo que sabemos cuándo inició, pero nadie, absolutamente nadie, sabe ni sabrá cuándo va a terminar, porque la señal de cuándo va a terminar será dada en el cielo y no se dice cuándo el Padre va a decir ya se acabó, el santuario se llenará de humo y ya no se juzgará más nadie, esa fecha no está establecida. Esta fecha, dicho sea de paso, que vamos a mencionar, es la última profecía de tiempo en la Biblia. Daniel 8.14 nos dice, y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recuerden que la Biblia, y eso lo hemos mencionado en estudios anteriores, pero si nos escriben a través de Facebook, de WhatsApp, de Messenger, o asisten a nuestra iglesia y nos hacen la pregunta directamente, podemos darle más información sobre cómo se interpretan ciertos periodos en la Biblia, que es bajo el principio de día por año. Así que cuando Daniel habla de 2.300 días, no está hablando de 2.300 días de 24 horas, está hablando de 2.300 días, cada uno equivalente a un año. Pero ¿cuándo comienzan a contarse estos 2.300 días? ¿A partir de la profecía de Daniel? Veamos. El santuario de Israel era purificado una vez por año, con la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. Ese día era para Israel el día del juicio. La profecía de Daniel, sin embargo, se refiere a la purificación del santuario celestial. Esta purificación no tiene que ver nada con Israel. Por lo tanto, se refiere al juicio de la humanidad. El periodo profético anunciado por Daniel comienza el año 457 a.C. con el edicto para restaurar y reedificar a Jerusalén. Hubo otros edictos, pero se considera el del 457 a.C. como el edicto que cumple esta profecía, porque es el más completo y coincide con otras profecías indicando el momento en que Jerusalén sería restaurada y se le permitiría a aquellos que fueron llevados en cautividad a Babilonia regresar. Como sé que esto puede sonar un poco complicado para algunas personas, el próximo viernes o el sábado, en el estudio bíblico quedamos en la despedida de sol, en la despedida de sábado o en la recepción de sábado, vamos nuevamente a abundar en el material relacionado al juicio para que quede bien claro y veamos esto con esperanza, los sucesos que han ocurrido. Así que partiendo del año 457 a.C., el periodo de 2.300 días termina el 22 de octubre de 1844. Ese día Jesús inició la purificación del santuario celestial o el juicio investigador con su propia sangre. Pero, ¿existe un santuario en el cielo? Se preguntarán algunos. ¿No era acaso el santuario algo que Dios había instruido al pueblo de Israel a realizar? Pues se va usted que el santuario hebreo se hizo conforme al modelo del santuario celestial. Y si usted quiere objetar el Antiguo Testamento, no me puede objetar el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles, instruidos por Jesús. Y recuerde que el Antiguo Testamento también fue inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Para nuestra enseñanza, ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen plena vigencia como palabra de Dios y autoridad divina. Jesús, mientras estuvo en la tierra, citaba las Escrituras. ¿Y qué Escrituras citaba? Las del Antiguo Testamento. Así que ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, constituyen la Biblia y son palabra de Dios, norma y práctica para el creyente. Hebreos 8, 1 y 2 nos dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diécera del trono de la Majestad de los Cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunta contestada, hay un santuario en el cielo y al igual que el santuario que tenía el pueblo de Israel, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Hebreos 9, 24 al 26 nos da la respuesta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ahora ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, no para hacer una ofrenda de expiación anual, sino como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, refiriéndose a la sangre de los becerros y de los machos cabríos. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Con la muerte de Cristo es suficiente. Cristo no tiene que morir una y otra vez. Basta con su muerte una sola vez realizada, ejecutada en la cruz del Calvario para garantizarnos la salvación y la vida eterna si la aceptamos con fe. ¿Qué hizo Dios para que el mensaje del juicio sea predicado a todo el mundo? Apocalipsis 14, 6 al 7 nos dice Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz Temed a Dios Temed puede traducirse también como reverenciada a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje tiene que ser predicado. Por eso lo estamos predicando a través de las redes sociales, por eso lo predicamos en la iglesia, por eso tenemos manuales de instrucción bíblica. Porque Dios quiere que usted lo sepa para que usted se prepare, para que usted se revista con la justicia divina, para que usted permita que su vida sea lavada por la sangre de Cristo Jesús. Es lo que usted tiene que hacer, pero a veces las verdades más sencillas son las más difíciles de internalizar porque siempre hay cierto deseo en nuestro corazón de querer hacer algo por nosotros para merecernos las cosas cuando la salvación es completamente gratuita. Y sí, tenemos que obedecer y guardar los diez mandamientos de la ley de Dios, pero esa es nuestra respuesta gozosa a la aceptación y al reconocimiento de Dios como Rey, Señor, Creador y Sustentador de todas las cosas y sobre todo nuestro Redentor y Salvador. Y entonces decimos y decidimos no vamos a cometer de nuevo esas faltas y pecados por los cuales Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para poder salvarnos. ¿Cuál es el valor del amor delante del juicio? Primera de Juan, y fue el apóstol Juan que también escribió el Apocalipsis, versos 4, 17 al 18 nos dice En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso a Dan y Eva le tenían miedo a escuchar la voz de Dios después que pecaron porque sabían que habían hecho las cosas mal. Por eso la gente inútilmente trata de huir del Señor, pero del Señor nadie puede huir. No huyas del Señor, entrégate al Señor para que no tengas miedo. Hay quienes tienen miedo, error les da, cuando hablamos que la segunda venida de Cristo Jesús cada día se acerca más. No hay que tener temor a la segunda venida de Jesús. No hay que tener temor a que nuestro nombre sea evaluado en un minuto o en esta semana en ese juicio investigador. Lo que hay que hacer es de una vez y por todas aceptar a Cristo Jesús para que bien sea que estemos en pie en el momento en que Cristo venga por segunda vez o que seamos de los que seremos levantados de la tumba cuando Cristo venga. Tengamos una perspectiva gozosa y miremos al futuro con optimismo y con esperanza porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús para salvación y para eternidad. Así que no debemos temer. Primera de Juan 2.1 nos dice Dijitos míos estas cosas os escribo para que no pequeís y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y les menciono el justo que nos da su justicia. En la Biblia se mencionan tres tipos de juicios. El juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844. El juicio ejecutivo que sucederá por ocasión de la segunda venida de Cristo cuando justos e injustos recibirán su respectiva recompensa y el juicio de revisión que los redimidos realizarán en el cielo. En estos momentos estás viviendo el tiempo más solemne de la historia. Tu caso puede estar siendo ventilado allá en el cielo. Pero no necesitas temer porque Jesús tu salvador y tu amigo maravilloso están viendo abogados. ¿Cuál debe ser nuestra decisión? Después de haber entendido que el juicio investigador comenzó el 22 de octubre de 1844 tomemos la decisión individual y colectiva como familia de prepararnos para ese momento para ese juicio sin temor con esperanza porque el que formó la raza humana del polvo de la tierra es el mismo que murió por nosotros en la cruz del Calvario es el mismo que está investigando que está analizando nuestro caso es el mismo que envió el Espíritu Santo para dirigir nuestra vida y para que no sigamos reventándonos en los mismos pecados y para que día a día logremos un progreso cada vez mayor dentro de las limitaciones que nos imponen nuestra naturaleza humana y pecadora pero que a través del contemplar diariamente a Jesús nos va preparando y es Jesús el que va a evaluar nuestro caso solo necesitas aceptarle hoy y te invito a aceptarlo a estudiar su palabra y a buscar su presencia cada día más oremos en esta solemne hora excelso Dios y amante Padre celestial alabado bendecido glorificado y santificado sea tu nombre gracias te damos Señor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias gracias porque eres el creador de los cielos y la tierra el mar y cuanto en ellos hay gracias porque la hora de tu juicio ha llegado pero no estamos desprovistos de protección en ese juicio sino que la sangre preciosa de Cristo Jesús ha sido derramada por cada uno de nosotros para perdón de nuestras faltas y pecados cuando se pase lista sobre nuestro nombre en el lugar santísimo del santuario celestial gracias Señor porque has entrado allí para realizar esta obra en ánimo de redención en ánimo de salvación porque nos amas y no quieres la muerte del que peca sino que cada uno de nosotros nos arrepintamos y alcancemos misericordia te pedimos perdón porque somos pecadores te pedimos perdón porque hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez y transforme nuestros cuerpos por completo seguiremos siendo pecadores te pedimos que la sangre de Cristo Jesús nos purifique y que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar porque reconocemos que somos insuficientes para vencer el mal carácter somos insuficientes para vencer los malos hábitos y necesitamos de ti porque separados de ti no podemos llevar ningún fruto que valga la pena y te rogamos Señor no solo por nosotros sino por cada amigo que nos está oyendo por cada persona que es familiar de lo que nos están escuchando para que cuando Cristo Jesús regrese muy pronto en las nubes de los cielos con gran poder y gloria todos al unísono podamos exclamar que aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos ha salvado nuevamente pedimos una bendición especial en medio de esta pandemia por todos los que trabajan en el componente de la salud en los componentes de seguridad de manejo de emergencia en los cuerpos ministeriales y de la dirección de este país y te pedimos por cada enfermo no solamente de las iglesias que pastoreamos cuyos nombres nos reservamos para proteger su identidad sino también por cada persona que a través de las redes sociales a través de las radios a través de llamadas telefónicas ha pedido que oremos por su restablecimiento y su salud Señor obra pero sobre todo obra en su salud mental y en la restauración de su relación contigo Señor que esa vida espiritual que es la vida misma esté unida a ti por siempre oh Padre celestial que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que se cumpla lo que tú has dicho que luego todas las demás cosas nos serán añadidas que haya paz comprensión y amor entre cónyuges entre padres e hijos ayúdanos Señor para que cada persona que nos está viendo nos está escuchando sienta que su hogar es un lugar agradable al cual llegar porque reine la presencia del Espíritu Santo expulsa a Satanás de nuestra vida de nuestros hogares de nuestros trabajos y aún de nuestras iglesias sí de nuestras iglesias porque el enemigo muchas veces se quiere colar en las iglesias para traer división y para traer discordia pero humildemente nos colocamos bajo tu manto de protección y de seguridad para pedirte que seas expulsado por completo de cada rincón de nuestra vida y de cada lugar por el que nos movemos Señor hemos luchado mucho pero con nuestra fuerza y eso es vano Señor que ahora venga tu fuerza y tu poder porque es el único que nos puede dar la victoria y que nosotros consintamos Señor en deponer nuestra voluntad para que sea hecha tu voluntad para que algún día muy pronto podamos decir como el apóstol Pablo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios ya no vivo yo más ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios sabemos que es un proceso y los procesos toman tiempo a veces lágrimas renuncias y sacrificio pero Señor sea hecha tu voluntad y no la nuestra Jesús tuvo que decir en el Getsemaní si es posible pase de mí esta copa pero no sea tu voluntad no sea mi voluntad sino la tuya y lo mismo decimos nosotros en esta hora en que pedimos redención y restauración gracias Padre por escucharnos y que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros porque todos la necesitamos todos desde el que profesa la fe hasta el que te ha negado muchas veces en el nombre de Jesucristo Amén Dios les bendiga feliz semana nos esperamos el próximo sábado en el Templo Adventista de Montaña carretera 459 kilómetro 7.5 o también pueden visitar el Templo Adventista de Jobos donde tendremos un predicador laico allí muy bueno en la carretera 466 al lado del garaje Cendito feliz semana con el Hijo